Y hablando de transformaciones, después de casi un año de retrasos y una inversión cercana a los 5.500 millones de pesos, por fin culminaron las obras de renovación del Parque San Antonio de Prado. Y aunque le faltan algunos detalles, habitantes y comerciantes del corregimiento ya se apropian del espacio. Aunque le faltan algunos detalles. Ya la obra está terminada en un 99%, estamos únicamente ya detallando, ya se ven los jardines muy bonitos, han crecido algunas de las siembras que se hicieron en los últimos días. Ellos ya se apropiaron del espacio. A mí me parece bonito, me parece bien. Mejor que el otro. Mira, aquí relajados. Aquí con las novias, a comer heladito muy buleico. Tanto lo disfrutan que disputan cada asiento del parque. Pobre, verdad. Este hace dos horas hasta aquí no se ha levantado. Este ya lo escrituraron. Aquí todos encontraron su espacio. Los comerciantes reconocen que poco a poco sus ventas han mejorado. Se construyeron cerca de 3.500 metros cuadrados nuevos de espacio público. Se hizo la instalación de 115 bancas y la siembra de 58 nuevos árboles para el disfrute de cerca de 60.000 personas que se benefician con este espacio.